GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Bueno, que ya anunciábamos días anteriores, de perfecho a la inauguración de Marbella Design y ARR, también que se presenta en esta edición y que, bueno, ya está todo, todo preparado para comenzar la inauguración. Hablamos con el director del Palacio, el señor Luna Miguel. Buenas tardes, por fin ya llegó el día, ¿no? Muy buenas tardes, Elena. Pues nada, ya llegó el día, como tenemos aquí muchísimas personas que vienen a visitar, la gente experta en arte y en diseño, y la verdad que estamos muy contentos porque hay una afluencia de públicos muy grande. Yo he estado hablando con el promotor, el director de la feria, y le he dicho que este mes de noviembre, aunque parezca mentira, octubre-noviembre, pero sobre todo este principio de noviembre es muy bueno. ¿Por qué? Porque en Marbella sí, tenemos sol, playa, pero ya por la tarde hace fresquito para estar en la playa bañándose, entonces la gente aprovecha para venir y gustar y ver y disfrutar de todo esto. El que no le gusta el arte, siempre hay cosas que le gustan. Además hay un bar que el que no puede venir y tomarse su cervecita o su cava o su vino, lo que quieran tomar. Es decir, muy contentos, la afluencia de públicos es muy grande, inauguramos ahora las 7, dentro de nada, dentro de media hora, y esto ya, como veis, está entrando mucha gente y muy contentos. Ha quedado muy bonito, hay que decirlo, muy bonito, y espero y aprovecho que la gente pueda disfrutar de este evento de Marbella, que continuaremos con ello y no pararemos de seguir haciendo eventos hasta final de año y después empezaremos el 2023 también. Muy bueno, te doy la enhorabuena y tenemos muchos días para disfrutar, que es del 4 al 14, hoy es el primer día, así que a partir de mañana ya todo el mundo que disfrute de esta feria internacional, una feria maravillosa que me he montado con mucho cariño y eso se nota siempre, enhorabuena. Sí, exactamente, es del 4 al 14, es decir, desde hoy jueves hasta el domingo de la semana que viene pueden venir y disfrutar. Y te digo una cosa, hay muchas personas que no son entendidas en arte, muchísimas, pero cuando vienen hay cosas que les gustan, porque dentro del arte hay muchísimas cosas que te llaman la atención y hay cosas increíbles dentro de igual de cuartos de baño que de pintura, de abstracto, de todo. Es decir, que la gente puede disfrutar. ¿Y qué hacer en Marbella? Pues venir al Palacio Feria y Congreso, que no solamente estamos por las vacunas, ya estamos con los eventos, gracias a Dios, y ya llevamos tres meses con eventos y congresos. Muchas gracias y vamos a dar fe de ello. Muchas gracias a todos, gracias. Bueno, los mellizos que tienen todo el arte del mundo, tienen que repetir también feria, de la decoración, del arte, del diseño. Aquí están los mellizos también un año más. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Me alegro muchísimo de veros. Todo, ¿eh? Acabas de decir un eslogan fabuloso, ¿eh? Más arte que nada, más arte que Marbella del arte, que estamos con Marbella Design y del diseño. La gastronomía es un arte y hay que reconocerlo. Todo acompaña, si os dais cuenta, cuando salimos a un restaurante siempre nos fijamos en muchas cosas, el diseño que tenga el restaurante y la forma de trabajar. Y aquí estamos un año más haciendo aquí en Marbella, apoyando un poquito también. Ha quedado precioso, ¿no? Que habéis montado las mesas y tal. Tiene como un aire parisino, no sé, es muy bonito. Porque otra vez lo hemos visto más de playa, con la arena. El año pasado lo hicimos más marineros, más de playa, con la arena que hicimos en el suelo. Este año está simulando más también, como una caseta de feria también, como se puede interpretar. Y una barra hexagonal que hemos hecho. Lo hemos hecho diferente también a otro año, para que se vea bonito. ¿Qué es lo que vas a destacar de la gastronomía en esta Feria del Arte? Hombre, también en la gastronomía nosotros lo que destacamos, aparte de los productos nuestros, cuando venimos aquí traemos una selección de platos un poquito más selectos también. Un tartar de atún, unos mejillones en escabeche, todos unos encurtidos, unos platos más seleccionados y más detallosos también, otra preparación diferente. Y lo que no puede faltar es el violín, un buen jamón aquí. Sí, nunca en ningún restaurante puede faltar un buen jamón. Como falte el jamón, el vino, la cerveza, hay que cerrar. Bueno, la verdad que tenéis de 4 al 14 que vais a estar a tope, así que yo os deseo también mucho éxito. Este año hemos empezado muy bien. El año pasado fue un poquito más complicado por el tema del COVID, pero este año ha sido escandaloso, ni punto de comparación con el año anterior. Pues sí, pues sí, da alegría, se nota en el ambiente, se nota. ¿Habéis caído a parte de vuestro equipo aquí? El equipo, tengo medio equipo en el restaurante y medio equipo aquí, estamos divididos. Bueno, felicidades a todo el equipo, a los mellizos y que vaya bien esta feria y que nos veamos mucho. Pues muchísimas gracias por venir a saludarnos. Muchas gracias. Bueno, hablamos con una mujer empresaria, una mujer que siendo joven empezó desde el principio, desde el comienzo, toda la fase que lleva a una restauración y hoy por hoy, pues encargada la directora de los restaurantes, de algunos de los restaurantes de los mellizos. Melanie, la verdad es que enhorabuena porque desde muy joven has aprendido el oficio, desde lo más bajo, ¿no?, hasta ascender ya a conocer toda la faceta de un negocio, ¿no? ¿Cómo ha sido esa faceta? ¿Ha sido difícil, Melanie? Hombre, difícil, sí. Pero como todo, ya os digo, nosotros trabajamos en familia, en grupo, igual que yo, también están mis demás primos que son nueve, o sea, somos diez en total. Y gracias a los padres que nos han echado un cable y han estado con nosotros y que entre nosotros también hacemos piña, charlando, conversando, las cosas que a lo mejor tenemos dudas, contrastando dudas. La verdad es que sí, que nunca hemos hecho piña y entre todos nos hemos ayudado. Y si tienes esa ayuda, va todo fantástico. La verdad es que es muy importante el estímulo, ¿no?, al personal. Tenéis mucho personal, ¿no? ¿Cómo se consigue transmitirle estímulo, ganas de trabajar, que no desfallezcan por mucho trabajo que haya? ¿Cómo se consigue? Pues yo pienso que lo que tienes que conseguir es la fidelidad de ellos, que sean fieles. Y eso se consigue siendo buenas personas con ellos y cada día, eso es el día a día y el trato, el rozo hace el cariño y aparte, sobre todo, venir con buena energía y con muchas ganas de trabajar y ser tú la persona que potencia y trabajar con ellos. Y definitivamente el rozo hace el cariño totalmente. Y el ejemplo que tú das también, trabajando a pie, a puntillas con ellos. Totalmente, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece este Palacio de Congreso en lo que has convertido desde el 4 al 14? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha encantado. El año pasado estaba bonito, pero este año lo han superado una vez más. Y me ha encantado porque le han dado un toque de elegancia, práctico para el cliente, para que pueda consumir, para nosotros dar ese servicio a todos y la verdad que este año se han superado. Enhorabuena a todos, de verdad. Felicidades también a vosotros porque ahí estáis y va a ser unos días muy buenos, aunque no habéis parado, porque los mellizos ya es un referente en toda la costa para los extranjeros y para los españoles. Así que enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, de verdad. Y que estamos encantados de estar aquí con vosotros. Bueno, pues yo más todavía. ¿Qué quiero, Mela? Y yo a ti. Hablamos ahora con un gran empresario. Se trata de Manís. Ese verano, casualmente también lo hemos entrevistado en algunas galas, pero con otro concepto, ¿no? Que era la Arta Joyería, que es una preciosidad. Pero en esta ocasión, con esta feria de arte, de decoración, pues teníamos que hablar con Manís porque él ha montado todo lo que es la dormónica y que tiene una empresa precisamente de eso, ¿no? Sí, nosotros tenemos una empresa que se llama Keme Modular, que es número uno en India, que trabaja en muchísimo estilo y tipo de luces, de LED, y también en traptores y demóticas. Y habéis montado aquí, me dice, 17 están. Sí, nosotros hemos colaborado con mucha gente y más o menos estamos con 15 espacios, 15, 17 espacios. ¿Y cómo ha sido montar todo esto? Muy bien, ha sido una experiencia muy buena trabajar con todo, excelente interior designers del mundo y especialmente los mejores gente de España, es una gran experiencia. ¿Hemos sido los principales patrocinadores de este evento? Sí, nosotros somos uno de los patrocinados y principales de este evento. ¿Está en nuestro próximo objetivo montar tienda en Marbella? Sí, nosotros queremos abrir una tienda de nuestro demótica como un centro de experiencia aquí en Marbella. Enhorabuena, me encanta saludarte. Gracias. Bueno, vamos a hablar con algunos empresarios que ya asisten a esta cita, están aquí en la inauguración, y ellos, bueno, pues como grandes empresarios, pues están acostumbrados a mirar decoración, arquitecto, habéis montado, desmontado negocio. Estáis muy acostumbrados, ¿no, Elia? Cuéntame cómo ves esta... Así es, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Siempre montando, desmontando, mirando la moda, pero es un todo, ¿no? Todos los negocios también tienen que estar siempre hechos a la moda de la arquitectura, ¿no?, de lo que se lleva, este tipo de sillas, este tipo de paneles, todo. Entonces, no incumbe, claro que sí. ¿Cómo ves la peña? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nivel? Yo le veo un nivel alto, y además que cada año mejor. Le decía Alejandro, cada año lo veo mejor, veo más gente, mucha... El primer año la gente no sabía armar, ¿verdad? ¿Qué? No saben. Pero este año hay muchas repercusiones en la radio, y no tanto quizás de publicidad, sino que de boca a boca. Y sí, llevan todas las razones, de boca a boca, sé muchísimo también. Fran, como también como empresario y como también ciudadano más de Marbella, que te consideramos así, porque tú más también Marbella, como Noelia, Humberto, todos, amamos Marbella, ¿no? Aquí faltaría un poco la canción, ¿no? Alguna vez hay que ponerla, pero bueno, no pasa nada. O sea, yo soy ciudadano marbellí, por si no lo sabíais, ¿eh? Que yo, aunque esté aquí y esté en Madrid, pero yo soy de aquí. Y mi carnet sigue aquí. O sea, eso sí. Bueno, sí, la verdad es que es una feria muy bonita este año. Me estaba comentando un amigo mío que estaba en la entrada que este año es una feria preciosa, que se ve que la arquitectura de la feria ha ido mejorando año a año, y esperemos que sea una feria que sea internacionalmente. Aunque no esté en Madrid, como suele ser en IFEMA, pero que esté en Marbella, la gente pueda venir igual aquí. Disfrutéis de todo, los espacios que hay, que son muchos, son tres mil y pico metros de exposición, así que disfrutadla. Muchas gracias por atenderme. Vamos a coger una moto. Vamos a coger una moto. hablamos con el señor simón mentura que representa alessandra y buenas tardes que estamos aquí la inauguración y vemos cosas que nos han sorprendido como esta caja fuerte donde ahí nadie nos va a robar nuestros caudales no podía faltar para traer a marbella una de nuestras piezas estrella y como no pues hemos traído para que toda la gente la vea y están todos alucinando la verdad porque es algo que no encuentras en ninguna parte ahora mismo procedemos a abrir la caja mario es increíble y luego todo ordenado enfocas pero esto es para guardar las joyas relojes y se puede personalizar como como el cliente como el cliente quiera tenemos más de más de 50 acabados en piel y si un cliente quiere su propia piel o su propia tela nosotros la podemos personalizar como como él quiera y es totalmente segura es imposible que no vaya ningún caco abrirla obviamente es totalmente segura la utilizan profesionales de la industria de la relojería de las joyas es de nivel 4 y la verdad es que es imposible abrirla enhorabuena por este proyecto y bueno ya sabéis no si queréis asegurar bien vuestros cabales aquí tenemos algo único en esta feria de arte gracias muchas gracias m modular empresa eléctrica europea tecnológicamente avanzada patrocina este espacio art marbella pues también expone aquí no por el nombre que es más armar bella mar bella design pero ellos tienen su galería propia junto a una cafetería aquí muy cerquita además del palacio de congreso y son grandes amigos además de grandes profesionales y queremos también hacerle una nota a ellos que se lo merece este que está máximo giuseppe y también de un artista también la nuestra artista pilar sagarda que nos ha venido a a encontrarlo y a ver su obra exposta en en prima fila nada muchísimas gracias como siempre estamos aquí una noche maravillosísima una noche de preview como se dice es un adelanto de lo que será una gran feria internazional ya se pronuncia una grandísima feria porque hay que decirlo es una feria internazional de arte pero de design de hecho estamos con el mar bella design tenemos también otra artista que una de los artistas junto a pilar wendy van puten con lo cual nos alegra verdad máximo que haya artista que atiendan a las inauguraciones porque en fin de a cabo lo digo siempre lo real el protagonista son ellos wendy van puten presentamos alguna obra realmente con una textura con una materia cita realmente enfocada al mundo del diseño al mundo del de la decoración por lo que es la sobra de pilar sagarra artista de reconocida trayectoria internacional que quiero que ella misma puede hablar porque también su obra por un lado tienen un enfoque aunque no quiero equivocar cuando se dice se diga decoración pero también hay un enfoque a la decoración una decoración pero que nos nos quiere también comunicar muchas cosas creo que la persona indicada es pilar que poder puede hablar la definirnos tu obra y porque has elegido estas para exponer aquí bueno pues no sé es para comunicar algo no entonces es un poco autobiográfica y agradezco a excelente que me haya presentado las dos las dos obras materiales ha utilizado yo quiero representar estas estas obras pertenecen a pensar a la serie pensamientos que viene después de alegría de vivir alegría de vivir y que un libro que se editó en el 2019 en el cual pues es el amor a la la vida y lo cotidiano lo que todo eso es muy importante por lo menos para mí entonces aquí presento estas dos obras que son amor a la vida y pensamientos y preguntas que es amor en realidad a la naturaleza en su más amplio sentido porque en esta obra de la madre con los niños está envuelta por la naturaleza está la naturaleza en todas en todas las imágenes y el otro pues es lo que se pregunta una madre cuando tiene que con coordinar su trabajo con con la familia bueno porque realmente la has plasmado no lo que tú quieres transmitir a través de tu corazón muchas gracias bueno mi historia es un poco más cortito pero mis obras son es un tema de minerales de naturaleza y los colores azul que es mi pasión de pintar es yo he hecho un azul es un mineral abstracto es el azul es un poco diferente y tiene mucho profunda por la resina ya no sé si con mucha textura y hay muchos detalles cuando acercas no es mucho mucho detalles y este me encanta hacerlo quería decir lo que me encanta más de su obra es propio eso que ha sabido trasladar en una en un lienzo en este caso madera lo que es un ametista una pedra un un cristal de verdad ha sabido transmutar en una obra y no quitando la pieza de la naturaleza haciendo la ella esto me encanta mucho y hablando de pilar cuando me surca un link que como se dice en término en esto vocabulario moderno un link cuando pilar hablaba de la naturaleza que evidentemente ella quiere comunicar en sus obras evidentemente máximo también con sus obras y podrá hablarnos habla de la naturaleza hablando siempre de la de los animales no máximo por la obra que tú presentas en este caso como siempre esto año presentado oltre a los animales como que era mucho tiempo que no podía pintar por eso que no tengo mucha obra nueva pero esto esto señor que se va en cerca de encontrar su universo me encanta mucho quería trasladar mi personalidad de otra vida que estaba buscando su su calle de casa de verdad es una maravilla decirle a todo el mundo que pase a visitaros porque merece la pena son obras que te atrapan son obras que tiene el corazón tienen al mantiene vida como esos animales de máximo y como pilar y guenny y muchas gracias por atendernos a todos dice máximo gracias a ti bueno estamos en un estado muy acogedores estamos encantados a ver quién nos levanta luego de aquí con lo gusto que estamos que tenemos hasta una chimenea virtual bueno aquí la arquitecta en que son tan reconocida por algo no y es por su trabajo su labor su ingenio qué bonito lo que ha montado ya no anunciaba algo en la gala de remedio pero no me esperaba lo que estoy viendo lo primero muchísimas gracias por venir por estar aquí por visitarnos me encanta y me alegro muchísimo que os guste cómo ha sido todo esto pues la verdad que ella ha sido mi inspiración porque ella es galé muset que tiene una empresa maravillosa que se llama saga homeware especializada en realizar ropa de cama y ropa de baño y el año pasado yo la dije gane tú quieres estar conmigo en marbella design y la pilló todo muy justo y no pudo pero este año me llamó ella y me dijo susana este año quiero estar contigo y entonces dije venga pues vamos a hacer una habitación en un dormitorio con un baño algo donde ella también pueda presentar su producto de forma interesante sea que todo empezó con ella al pensar en una habitación en un dormitorio yo pensé o me di cuenta de la importancia para mí de verdad que es tener sueños creo que es lo más importante en la vida tener un sueño luchar por él y conseguirlo porque cuando lo consigues eres feliz y entonces para mí lo que he querido recrear con este espacio es que quiero invitar a todo el mundo a realizar un viaje onírico con el cual pensamos en nuestros sueños hemos realizado una habitación maravillosa que creo que invita a soñar a descansar de aquí he creado luego un vestidor también muy bonito que lo comparo con ese momento de la lucha son tres espacios en uno son tres espacios en uno en el vestidor pues es ese momento en el que te estás cambiando que hay mucho movimiento y yo lo comparo con ese momento de lucha no cuando cuando tienes un sueño tienes que luchar por él tienes que ser resiliente tienes que no te puedes no te puedes dar por vencida en la primera dificultad y luego cuando ya por fin consigues alcanzarlo te sientes feliz y en paz y por eso he realizado un baño que es un oasis donde también hay una chimenea donde hay una obra de arte donde hay una maravillosa ducha de masajes y esto ha sido todo y bueno y luego como a mí me encanta diseñar pues he diseñado absolutamente todo lo que veis o sea la ropa de cama también está personalizada con ella y conmigo todo 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 lo que veis es interesante también en la entrada tenemos una novedad no que es podernos secar sin necesidad de toalla bueno aquí a tus amigas no sé si les va a gustar mucho esto que no necesitamos la toalla pero bueno que tiene que haber de todo tiene que haber de todo y como complemento es algo maravilloso imagínate que tenemos invitado en casa y no queremos sacar nuestras toallas pues la ponemos aquí en este secador y ya está ahí dejamos nuestras toallitas ahí guardadas luego os lo enseñaré porque es maravilloso y enhorabuena de verdad estoy encantada comentar también es que también lo que he querido también en enseñar es la maravilla de la tecnología que tenemos ahora no sólo con el secador corporal sino con todas las cosas que tenemos tenemos un bar que desaparece tenemos una obra de arte sí ahora mismo lo hago desaparecer sí espera 1 2 3 y otra cosa mágica que hemos querido enseñar aquí también ya sin avisar que hemos estado de fiesta toda la noche muy bien mágica que hemos querido también enseñar es por ejemplo estas cortinas porque hoy en día todo se puede programar con lo para que tenemos también a golpe de dedo a chasquido también el efecto y todo lo querido acompañar porque también he decidido porque creo que el arte es importantísimo en cualquier casa como esto tiene mucho que ver este concepto de esta vez con la luz el sonido y la imagen he elegido este artista maravilloso que es un ripollat que trabaja sobre todo con luz entonces ahora os voy a enseñar lo que ocurre con él es un espejo o cuando se enciende pues en este caso es una metralleta yo he puesto la metralleta porque por esa idea de luchar por tus sueños porque creo que es importante no tiene que ser una metralleta algo pues eso que lo veas con muerte tal sino por lucha que tienes que luchar y ser resiliente enhorabuena de verdad me he quedado como suele decir con la boca abierta porque me ha quedado impresionadísima de verdad felicidades y bueno que vaya muy bien todos estos días gracias mil mil gracias a vosotros por venir gracias y 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 cada proyecto es muy exclusivo y tratado desde una manera única entonces colores pues todo lo que nos ofrezca el material en este caso que es de la marca Sapien Stone tienen cantidad de colores cantidad de diseños que podemos utilizarlos y la forma de cómo llevarlo a cabo pues también depende un poco del cliente del tipo de casa y 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 las ganas de hacer ese 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 proyecto diferente no fuera líneas rectas fuera lo que hasta ahora hemos hemos visto fuera lo correcto y y fue eso el decir bueno pues desde el suelo empieza a emerger esta línea curva que es la ola igual que pasa con la cocina grande entonces desde el suelo se funde y empieza a salir con el mismo material esa esa ola y a partir de ahí y por ejemplo aquí vemos que está lo que es el fogón no lo que es la donde vamos a cocinar que lo vemos aquí que aquí pues no se vería no sé esto va eléctrico haga o cada uno como quiera no y aquí ha aprovechado todo el espacio no como una isla en la cocina y todo es en porcelánico toda la toda la ola toda la puerta todo el todo el espacio que hay dentro de lo que vemos no y aquí por ejemplo pues vemos lo que puede ser el fregadero por ejemplo y en este lado vamos a ver los artillos súper cómodo parece súper fácil todo es una maravilla esto es una maravilla de verdad ya vamos a soñar con esta cocina ojalá ojalá que todo el mundo piense lo mismo enhorabuena enhorabuena gracias muchas gracias y también está aquí en este espacio tan bonito es el director general de esto cree que estamos viendo tan divino y que yo le decía a la diseñadora ya estoy enamorada de este espacio de esta cocina tiene buen gusto tiene buen gusto enhorabuena por su producto pero quiero que me lo desarrolle un poco más que me cuente como 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 hacéis este material lo que hoy por hoy demanda el público que es lo que queremos todo para nuestro hogar hombre yo diría que en realidad lo que estamos intentando hacer ya hace unos años es romper el paradigma de que la cerámica era siempre algo rectangular era 40 por 40 40 por 60 y vamos a grandes formatos que nos permite cortarlo y hacer curvas hacer movimientos de hacer cosas para que la cerámica vean por eso aquí el día que se habló con escenium de que van a colocar algo y me enseñaron en el proyecto que iban a hacer todo lleno de curvas y todo eso dije mejor por la cerámica no es posible si es posible con esta cerámica podemos cortarle podemos hacerlo de forma que quede así y estoy muy orgulloso muy contento de haber colaborado con este ánimo en esto y que el producto nuestro de sapiens stone que es del grupo italiano iris cerámica pues pueda lucir como está luciendo soy unos visionarios del futuro porque todo avanza hay muchos cambios en los hogares los negocios y hay que innovar no y me parece que soy una empresa que apostar y por ese siglo en el que estamos y lo hacéis genial así que enhorabuena felicidades pues bien muchas gracias y decir también que nuestro producto se produce en una fábrica en Italia es un grupo italiano como he dicho antes con una emisión de cero total de CO2 no contaminamos nada la atmósfera y en eso para nosotros es un caballo de batalla que llevamos muchos años como grupo haciéndolo y que hoy estamos orgullosos de hacerlo de poderlo conseguir y todavía en este próximo año inauguraremos la primera fábrica mundial con hidrógeno verde para que la contaminación sea todavía menor me apunto a esa inauguración que tiene que ser una maravilla y hay que apostar por lo sostenible y ellos son pioneros en ello muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video. GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Hablamos con Susana y Mercedes, que son dos grandes artistas. Es alucinante, de verdad, cuando venimos aquí al palacio, con todo lo que se ha montado aquí y realmente nos sorprende cada año. Este año nos ha sorprendido muchísimo la decoración, el tapizado, todo. Y ellas son las que, las genios que lo han conseguido, que todo el mundo se fije y nos llama la atención. Y sorprende un año tras otro porque decimos, ¿este año se van a superar? Pues sí, se supera, porque ellas tienen la culpa de todo esto. Bueno, pues encantada de saludaros. Igualmente, igualmente, muy bien. ¿Quién va a contar un poquito cómo ha sido todo esto? ¿Quién va a empezar? Porque Mercedes es decoradora de interiorismo, ¿no? Y tú eres más ya la que ha hecho ya el trabajo duro. La que ejecuta y fabrica. El trabajo duro, el trabajo duro, ¿eh? Bueno. Lo ponemos complicado y ella tiene que luego que construirlo. Sí, sí. Primero, para empezar, ¿cómo esta combinación, ¿no? De trabajar en conjunto, ¿no? Para luego ver este resultado. Pues mira, la verdad que ha sido, gracias a Susana, ha sido un trabajo, pues, muy bueno, ¿no? O sea, teníamos una idea complicada de inicio. Al final, este espacio es un espacio central, el espacio del restaurante, todo el mundo viene, es un espacio de paso. Y, bueno, teníamos la ubicación en el centro, en el corazón de lo que es el pabellón, ¿no? Entonces, el diseño, ya intentamos pensar un poco en cómo se iba a utilizar y demás, pero necesitábamos que alguien ejecutara un poco la locura, ¿no? Que al final no dejan de ser vigas enormes, que van apoyadas un poco en los laterales. Y, bueno, pues todo lo que es la ejecución de la barra, del botellero, de todo esto, obra de Susana, que nos lo ha puesto súper fácil, la verdad. Bueno, también yo se me pregunto cuando veo algo tan bonito, ¿no? Digo, ¿en qué se habrán inspirado, no? Las personas revolucionarias, ¿en qué se han inspirado para montar esto, no? ¿Qué respuesta? Pues mira, en este caso nosotros buscábamos, lo primero de todo, generar como un espacio acogedor, ¿no? Y intentar cerrarnos un poco de lo que es la estructura del pabellón y generar una pequeña cueva, ¿no? Entonces, la idea, sobre todo, era volver un poco a lo tradicional, al restaurante de mantel blanco, donde la importancia es la comida, la gente, el punto de reunión y encuentro. Y ese ha sido un poco el punto de partida. Bueno, y vamos a hablar también con el artífice de todo, porque ha sido el tapizado, todo, ¿no? O sea, es que desde lo más mínimo detalle que nos podemos fijar, es también obra artesanal. Sí, es todo muy artesanal. Yo reconozco que cuando a mí, Mercedes de Febrero Estudio, con Jesús, Jesús Ocio, me presentan el proyecto, yo me enamoro. A mí me encanta el proyecto. Claro, nosotros somos una fábrica familiar. Yo presento el proyecto a mi gente y lo primero es llevarse las manos a la cabeza. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque esto es diáfano, aquí no hay nada. Hay que montar una carpa, hay que buscar cómo hacer los anclajes, lleva un estudio bastante intenso detrás. Es un sitio público, no la podemos jugar. Es complicado, era complicado hacer el proyecto, muy complicado. Pero bueno, me gustan los retos, lo que tú dices, el sorprender de un año para otro. A mí el proyecto me gustaba, ella tiene su inspiración y a mí, verdaderamente, cuando yo vi el proyecto, me recordaba la típica caseta de feria. Estamos en Andalucía. Entonces, me gustaba. Y luego, el toque chip que ha dado en toda la estructuración. Esto ya, las lamparitas, estos detalles. Claro, entonces, la verdad que muy contenta con el restaurante. Yo sí que había hecho en las otras dos ediciones el restaurante también de Marbella Design. Y yo este año, verdaderamente, sí me siento identificada en este restaurante. No voy a decir que no me ha complicado mucho, pero yo encantada con el proyecto, muy bonito. Sí, es verdad que tampoco enseguida nos pusimos de acuerdo, enseguida todo encajó. Ha fluido todo. Ha fluido todo, la verdad, bastante bien. Y el resultado, pues, hombre, luego cuando te dicen que es el grupo de los mellizos el que lo va a explotar, sabes cómo trabajan, ya tiene un nombre. Ya tiene un nombre, también ellos, o sea, que todo va... Entonces, también hemos buscado, porque no es solamente decoración y que quede bonito, tenemos que buscar funcionalidad en este tipo de proyectos. Entonces, hemos estado al habla con Melanie, a ver lo que necesitaban, cuántas cámaras, cuántas cámaras, para que todo esto, aparte de que tenga la estética que tenga, sea funcional para ellos. Exacto, porque es el único espacio, además, que de toda la feria, digamos, que tiene uso. Porque un baño... ¿Puedo venir aquí? Sí, claro. O sea, al final esto tiene que funcionar y tiene una serie de complicaciones por ese hecho, ¿no? Y, bueno, la verdad que el feedback de los mellizos ha sido muy bueno. Están pudiendo trabajar cómodos, que era un poco la intención, pueden servir bien las mesas, pueden atender en barra, que era un poco el doble sentido, ¿no?, que tenía que tener el espacio. Y, bueno, estamos bastante contentos, la verdad. Bueno, pues, enhorabuena, ¿no? Y, bueno, las personas que os quieran seguir, ¿no? No sé qué es lo próximo que vais a montar, qué proyectos tenéis futuros, me gustaría conocerlos, si puede ser, y si no, visitaremos vuestras. Pues, hombre, proyectos siempre hay. Mira, esta mañana, precisamente, Jesús, que al pobrecito le tenemos trabajando, le tenemos castigado allí trabajando, están con una clínica espectacular y, bueno, pues, proyectos bastantes. Y yo, pues, con mis clientes, todo lo que me quieran pedir. Sí, es verdad que me gustan mucho los retos. Pues, nada, nosotros, por esta parte, es que hacemos todo tipo de reformas, de residencial, oficina, hostelería. Entonces, bueno, estamos siempre embarcados en muchos proyectos y, bueno, pues, lo que nos va sorprendiendo un poco, ¿no?, lo que nos va llegando. Felicidades, sí, que, bueno, que nos veamos mucho. El sitio es tan bonito, tan acogedores, como lo que habéis conseguido en esta ocasión. Yo sí que pedí a la gente, que, bueno, dentro de que vengan a ver la feria, que este año es espectacular, y lo digo porque llevo tres ediciones ya. Este año el nivel y todos los espacios tienen un trabajo enorme y, luego, que aquí tienen su sitio para estar tranquilos, relajados y tomarse algo. Muy bien dicho. Hay que recordar que venga la gente a visitarlo, que no es que lo contemos, sino que vengáis a verlo. Gracias. A vosotros, hasta luego. GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio.